Cadena Internacional presenta Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes Sean bienvenidos a este su programa Vibra tu día Me da muchísimo gusto que estén un día más acompañándonos Hoy que estamos de puente, pero nosotros sí trabajamos Así es, de que usted quédese porque va a estar buenísimo, ¿no sabe? Tenemos unos invitados maravillosos Iraíz se me fue de puente Ella dijo yo necesito la vacación, yo quiero relajar mis carnes Y sí fue a relajarlas Pero en lugar de Iraíz, pues me traje a dos guapuras, ¿verdad? A conducir conmigo Les presento a Camila, ¿cómo estás Camila? Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí Ay, nosotros más Y mi querida Erika Adorada, ¿cómo estás? Muy bien, Adorada, muchas gracias por la invitación aquí cumpliendo al pie del cañón Tú muy bien, nosotros somos muy trabajadoras, ¿verdad? Así es En día festivo estamos aquí Así es Ojalá que Iraí se queme de más para que le salgan ámpulas Que esté ardida Se arda, se arda así, oye, porque no es justo Uno aquí así con el frío de la ciudad Y ahí en el sol no se vale Exacto, ahí le vamos a mandar el recibo de honorarios Ande Por hoy Por hoy, sí, muy bien tú Mira qué listilla me saliste Muy vivilla Muy vivilla Pero con este frío, de verdad, que yo, a mí se me antoja muchísimo un cafecito, ¿cómo ves? Fíjate que para esta hora sí se me antoja un café, pero aparte acompañarlo con algo Algo dulcecito, ¿qué te parece? ¿Con helado? Una crepa No, helado no, no, no No tienes mucho frío Obviamente Una crepa dulcecita con un café estaría a todo darts A todo darts Oye, pues, mira, ya sabes que Trifty viene y nos dan unos helados deliciosos Tú seguro se quieres helado Ay, me encanta Sí, la juventud invade, la juventud invade Pero también ahí en Río Panuco, número 76, ¿verdad? Con nuestro querido Trifty, hacen unos cafés Bueno, tú no sabes, deliciosos No me ha tocado ¿No te ha tocado? Ay, ese Trifty le vamos a dar Y lo acompañas con una crepa deliciosa, pero deliciosa La puedes pedir de Nutella, de... Cajeta Cajeta, no, cajeta De lo que tú quieras Qué rico Pero ¿sabes qué es lo mejor, Cami y Erika? Que este café está catalogado como los cinco mejores Entonces imagínate el sabor tan rico Tú que eres tan cafetera Exactamente, hay que... Pues hay que probar, ¿no? Pues Trifty, ¿qué huele es? Hay que probar ¿Qué huele es, Trifty? Oigan, ¿pero qué les parece si vamos a ver el cine? ¿Te gusta el cine? Me encanta ¿A ti te gusta el cine? Ay, me encanta todo lo que... Pero a ti te gustan también, es como iráis de terror Sí, terror y comedia No, pero más de terror No, 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 a mí las de terror ya saben que esas cosas del diablo, yo, ¿no? ¿A ti cuáles te gustan? No, igual, terror Soy apasionada del terror Qué feo, qué feo De veras que eso está bien feo Porque un mal se les va a meter por andar viendo esas cosas tan feas No, a ver, ¿cuál te gusta a ti? A mí de amor Ay, no, pero la lloriquera Sí No, por supuesto que no Prefiero algo que no existe y lo disfrutas más Pero luego no puedes dormir, oye, tú puedes dormir viendo esas cosas Sí, cada quien Ay, qué grosero Bueno, bueno, mi querida Dani nos trae un, este, pues unos, un reportaje buenísimo ¿De quién, mi querida Tami? Cuéntanos Del famosísimo creador de Marvel, Stanley Oye, que se nos adelanta Ay, ya sé Qué triste Qué triste Sí, tan bueno Muy, muy bueno, imagínate todo lo que hizo Todos los superhéroes que tenemos Pues todos, todos desde Marvel, o sea, todos los superhéroes que son como 60 Bueno, yo soy fan también de esas películas, entonces Ah, esas también a mí me gustan, la verdad Están muy buenas Oye, pero me estabas contando que él quería que todos fueran como a su funera Ah, el actor, el casetor, Chris Hemsworth Muy guapo Muy guapo También su hermano Ay, vengase Thor Bueno, él había dicho que, a ver si todos los actores de Marvel, o sea, lo que son, este, Iron Man, este, Capitán América O sea, todos ellos fueran vestidos al funeral de Stanley, o sea, de su personaje Ajá Ay, que nos inviten, le estaría bien padre Pero no creo que lo hayan hecho No, no, no sé Pero eso hubiera sido un muy buen homenaje Porque era un deseo Exactamente Pero bueno, nos va a contar sobre este deseo Un poquito de la historia de, pues, de Marvel, de Stanley, de todo lo que ha hecho Pero también vamos a platicar sobre el cumpleaños de Mickey Mouse Sí, 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 me gusta Ay, pues ya está chochito, ¿eh? 90 años Oye, pero a dos son buenas cremas porque no se ve Se ve idéntico Un poco a lo mejor más orejón Pero idéntico Muy bien Nos va a recomendar también una de cine No, va a estar buenísimo Así es, ¿qué les parece? Si mejor vamos a ver el reportaje de mi querida Dani Y regresamos Hey, ¿qué tal cinefilos? Yo soy Dani Bu El día de hoy estamos transmitiendo desde Avenida Paseo de la Reforma Si ustedes toman el Metrobús y se bajan en la estación de La Palma Van a llegar ahí a la calle de Río Pánuco Ahí van a encontrar a nuestros amigos de Trifty en el número 76 Río Pánuco, número 76 Ahí están nuestros amigos de Trifty Esperándolos con un delicioso café, crepas, nachos Y muchos, muchos sabores de helado Son 45 sabores en crema, agua y leche Ustedes ya saben, pueden ir con nuestros amigos de Trifty Para pasar una tarde inolvidable Y una vez que hayan ido a Trifty O después de ir ahí Pueden ir al cine a disfrutar de nuestros estrenos Antes de que les hable de los estrenos de esta semana Les voy a contar que Marvel tuvo una gran pérdida esta semana Les estoy hablando de Stanley Un 28 de diciembre de 1922 nació en Nueva York Stanley Martin Lieber En su juventud realizó diversos trabajos Desde escribir obituarios Hasta llevar el desayuno o encargos A quienes se lo pidieran El destino lo puso en Timely Comics Empresa que tiempo después se convertiría en Marvel Fue en 1941 cuando a los 19 años Incursionó por primera vez en los cómics En el número 3 de Capitán América Esa fue también la primera ocasión En que cambiaría su nombre Stanley Martin Lieber A solamente Stan Lee Según él, firmaría de esta manera Solo en los cómics que no tuvieran gran importancia Ya que su nombre real Quería usarlo para cuando escribiera su primera novela Pero después se volvería su sello En 1942 se enlistó al ejército Donde escribía manuales, slogans y hacía caricaturas Posteriormente, en 1945 Al terminar la guerra Regresó a su antiguo trabajo Timely Comics Sin embargo, el lugar había cambiado su nombre A Atlas Comics Durante la década de los 50 Escribió diferentes historias Como westerns, historias de romance Y hasta de terror Fue en 1961 Cuando gracias a los consejos de su esposa Joan Stanley se reinventó Y creó a los cuatro fantásticos Según contó en una entrevista En ese momento Él no estaba muy seguro De querer continuar con el mundo de los cómics Sin embargo, su esposa Le dijo que escribiera uno En el que metiera todo lo que siempre Tuvo ganas de hacer De cualquier manera Si le gustaba o no a su jefe Él ya tenía pensado renunciar Así que no tenía nada que perder Y así fue Creó a los cuatro fantásticos Cada uno con superpoderes distintos Entre ellos Stan ha dejado un legado millonario Con películas que han sobrepasado las taquillas De acuerdo con el sitio The Numbers De 43 películas en las que apareció Con sus famosos cameos Los ingresos en taquillas sumaron 26,089,903,763 dólares Y no solo eso Como creador de historias Stan Lee logró en taquillas A nivel mundial 13,435,117,029 dólares Como productor ejecutivo Llegó a recaudar con sus cintas 26,409,632,445 dólares Stan tenía dos sellos Por los que se caracterizaba El primero era Excelsior Que significa hacia arriba Y hacia una gloria mayor Esta palabra se encuentra En el escudo de armas de Nueva York De donde Stan es originario Es por eso que muchos de sus personajes Residen ahí Otro sello característico de Stan Lee Eran sus famosos cameos En total son 56 El primero lo realizó en 1989 En la película The Thrill of the Incredible Hulk El padre de Marvel Creó en total 60 héroes 179 villanos 83 personajes secundarios 30 razas Y 11 grupos Uno de todos estos personajes Fue Hulk El cual Stan reveló Que en la segunda entrega Se convierte en verde Por un error de impresión Si revisamos En el primer cómic Hulk es gris Pero a partir del segundo Es verde El cómic Backstreet Project Fue uno de los fracasos de Stan Ese fue un proyecto En co-creación Justamente con la boy band Backstreet Boys Stan llegó a decir Que para escribir sus historias Se inspiró en las narrativas De Shakespeare Stephen King Y Mark Twain Después de hablar de Stan Y también quiero contarles Que este fin de semana Cumplió años El ratón más famoso Del mundo Por supuesto Estamos hablando De Mickey Mouse El cortometraje Steamboat Willie Estrenado el 18 de noviembre De 1928 Fue la primera aparición Que tuvo en pantalla El famoso ratón de Disney Mickey Mouse La cinta fue estrenada En el Teatro Colony De Nueva York Este singular personaje Que solo silva Mientras va al frente De un bote Y salva a Minnie Fue creado junto a UB Works Y Les Clark Como un sustituto Del conejo Oswald Mickey se convirtió En el dibujo animado Y personaje favorito De la compañía Disney Después de haber estado Por muchos años Enlatado La creación de Mickey Inició secretamente En California Al inicio Se iba a llamar Mortimer Pero el nombre No convenció del todo A sus creadores Y lo cambiaron entonces A Mickey Que resultaba mucho más sencillo De pronunciar Y recordar Como dibujar No era el fuerte De Walt Disney Fue UB Earthworks Quien se encargó De realizar Los bocetos En secreto Creó las dos primeras Caricaturas De Mickey Plan Crazy Basada en el vuelo De Lindbergh Y The Galloping Gocho En esta El papel de Mickey Estaba inspirado En el cineasta Douglas Fairbanks La llegada De la banda sonora Al cine Ayudó muchísimo El éxito Fue inmediato Y contundente Y así fue Como surgió Mickey Mouse Y finalmente Nos vamos Con una película Que no pueden perderse Y les hablo Por supuesto De la nueva Cinta de Damien Chazelle Que ustedes recuerdan Dirigió La La Land Ahí volvemos A ver El gran equipo Que tienen Damien Chazelle Y Ryan Gosling Les hablo De First Man Pues esta nueva Cinta de Damien Chazelle First Man El primer hombre En la luna Nos narra justamente Lo que fue La vida de Neil Armstrong O su preparación Más bien En este proceso Y como es que Se convirtió En uno de los hombres Más famosos De la historia La cinta Tiene un excelente Diseño de sonido También de imagen La fotografía Es increíble El conjunto El equipo De actores Está bastante bien Aunque creo Que en esta ocasión Destaca Mucho más Claire Foy Y eso Que ella no es La protagonista Ryan Gosling Me parece Que le falta Expresar Mucho más Le falta Emoción Sentimiento Ryan es un Gran actor Es muy apasionado Y entregado Pero creo que Le falta un poquito Más de expresión Como la que nos llegó A mostrar En algún momento En Diario De una pasión Por ejemplo O en Blue Valentine Que esta película Aunque no es romántica Si le hace falta Ese tipo de emoción En el rostro Sin embargo First Man Creo que es una cinta Bastante recomendable Para ver Y también Para conocer Justamente esta otra Parte de la historia Que es Cómo se preparó Neil Armstrong Si bienvenidos Yo soy Dani Bu Un gustazo estar con ustedes Ya saben que Les mando un abrazote A toda la producción El gran equipo De Vibra Tu Día Muni Iraíz Muchos abrazos Y saludos Y ya saben Tienen que venir aquí A Tripty En Río Pano Con número 76 Yo los veo la próxima semana Con mucha más información Y las mejores recomendaciones De cine Oye pues que interesante Todo lo que nos comenta Dani Los datos Y conocer Yo la verdad No conocía mucho La vida de Stan Lee Pero mira Él ya nos dio Más referencia Acerca de su vida Y este Y pues Que nos pase Al cover Thor Exactamente Con este frío Ya tengo una listita Y de unos cuantos El que está disponible El que esté El que esté En ese momento Ay no Yo con Iron Man Pues mira Yo la verdad No me voy a poner exigente Están pedaleando No te des bicicleta Está bien Con todo está bien Eso tengo ya Y tú ya La mía ¿Qué voles? Hay muchos más Bueno mejor vamos a hacer Un corte comercial En lo que nos acomodamos Con un superhéroe Y regresamos Pues ya nos acomodamos Nosotros Nosotros tres Con cada uno De nuestros Queridos Y respectivos Superhéroes Gracias a Stan Lee Por crearlos Y ponerlos A nuestra disposición Pero ahora vamos a platicar De un tema Bien pero bien interesante Y para eso hemos invitado A nuestra amiga Escritora Violeta Mago ¿Cómo estás Violeta? Muy bien Muchísimas gracias Feliz de estar aquí Con ustedes dos Compartiendo pues este día No nosotros más Más felices Que tú también Como trabajadora Andas trabajando Y desde temprano Y desde temprano Y desde temprano Exactamente Muy bien Nos vienes a presentar Un libro que a mí me parece Maravilloso Porque Niños felices De padres divorciados ¿Cómo puede haber Niños felices Si sus papás Se divorcian? Así es Digamos que Justamente ese es el reto Y lo que quise aportar En esta ocasión Como especialista Dado que Actualmente Por ejemplo 22 de cada 100 parejas Están divorciando Eso es solamente Las que conocemos Que lo hacen legalmente Porque aquí en México Finalmente existen Separaciones Ocultas Que también abordo Ese tema en el libro Y bueno Yo desde mi especialidad Y como maestra Me doy cuenta Que los niños Van reflejando Estas historias Y bueno Cada vez tenemos Más retos escolares De ahí la idea De poder escribir Un libro muy práctico Para que todos Aquellos padres De familia Que quieran ser papás Conscientes Puedan rescatar Lo más hermoso Que son los hijos Exactamente Y aparte como lo dices Que sean felices ¿No? Sí se puede ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver Yo me imagino La comunicación de pareja Qué términos tengan También Como estén Y mucho más Yo creo Cuando están en la escuela Un papá tiene que Comunicárselo en la escuela Y que le digan ¿No? Así es Y es que Digamos que lo más importante Es que los papás Aprendan a separar Exactamente El vínculo emocional De pareja Y aprendan a ser papás Pero ¿sabes? No van a dejar de serlo nunca Hoy día Nos hemos perdido mucho En eso Así es Porque ya empezamos a ver O las otras personas Que se divorcian Empiezan a ver a los hijos Como una moneda de cambio Exactamente Y las mamás malamente Y lo digo porque me lastima Por el género Pero muchas veces Lo toman así De No lo vas a ver Si no me das dinero No esto Entonces ya agarran A los hijos de rey Y eso está muy mal Totalmente Eso es básicamente Uno de las De las funciones Del objetivo del libro Crear esa conciencia Y ese despertar Finalmente los papás Nunca van a dejar De ser papás Y los hijos Requieren ese gran regalo Que un niño Se pueda sentir Con esa tranquilidad De amar a ambos papás Sin sentir culpa Porque a final del día Eso es lo profundo Oye Violeta Pero que buen punto tocaste Los niños Si llegan a tener culpa De que Ay quiero estar más Con mi papá O quiero estar más Con mi mamá Cuando se divorcian Sí, por supuesto Dependiendo de la edad De los chicos Por supuesto Sin embargo Ya a partir de los Tres, cuatro añitos Por ejemplo Un chico empieza A sentir culpa A lo mejor No lo puede decodificar No puede decirlo abiertamente ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, pues son niños O niñas que empiezan con Mamá Yo mejor me quedo contigo O este No tengo ganas De ver a papá No te preocupes O por ejemplo En la escuela A mí me llama la atención Que dicen No tengo papá Cuando sí lo tienen Exactamente Entonces hay que hacer Todo un acomodo Ahora en los contenidos Porque si no Se desatan Varios conflictos emocionales Que impiden Que los chicos Puedan aprender Como se hacía anteriormente Claro Y ahora que yo creo Que no ayuda en nada Lo de las redes sociales Toda la tecnología Los celulares Porque en vez de que Ay no te voy a ver En un mes Pero ten un celular Y diviértete ¿No? Entonces ya ellos Se meten andando En sus juegos En este En toda la tecnología Y dejan de estar Con el papá Así es Y después Más adelante Cuando son más grandes Pues están todas Estas crisis En donde entonces Podemos tener una respuesta A por qué los adolescentes Están dejando la escuela Por qué los adolescentes Ya no se quieren comprometer A por qué los adolescentes Están en los vicios Porque están buscando Inconscientemente Nosotros decimos La fuerza de papá O la fuerza de mamá También ocurre En el otro género Sin embargo Se da más en las mujeres Nosotras las mujeres Tenemos todo ese poder Maravilloso Y desde mi perspectiva Es importante Acomodarnos Y hacernos responsables Para regalarles A nuestros hijos Que puedan tener La fuerza del padre Y si puede haber Obviamente Si te estás divorciando Es por algo Claro Pero hay que hacerlo En privado Esa no es la cuestión Exactamente Pero tener comunicación Con ellos Porque yo creo Que aparte De algo principal Que se les oculta ¿No? Se les oculta O se les dice todo De cualquiera De las dos cosas Más información De cualquiera De las dos formas Es una polaridad Que coloca a los niños Con una carga muy fuerte Entonces de pronto También las mamás dicen Ay es que cuando está conmigo El niño funciona muy bien Pero cuando va con papá Lo alimenta mal Lo viste mal Lo trata mal Y esas comparaciones Le van restando Y aparte lo dice Me lo regresaste Peor Entonces vemos Que sigue habiendo Un vínculo Entre la pareja Y a veces Que el vínculo Del odio Es más fuerte Impresionante Que el vínculo Del amor Oye Violeta Y me parece maravilloso Que este libro No es así como La enciclopedia No Está muy Muy resumido Sí Pero te va a marcar ¿Qué voy a encontrar? Sí Son siete principios Básicos Que permiten Que los hijos Puedan permanecer sanos Emocionalmente sanos Frente a una separación También es un libro Que por ejemplo Si una pareja Todavía no se divorcia Y está en vías de Crea esa conciencia Porque de pronto También yo soy de la idea De que la pareja Que tenemos Nos enseña algo Es nuestro espejo Entonces soy la que Menos sugeriría Un divorcio Sin embargo Cuando ya se buscaron Todas las puertas Y seguimos creyendo Que hasta aquí Llegó nuestro camino Prepararnos de una manera Muy práctica Entonces son indicadores Que los padres de familia Pueden ir leyendo Y acomodando Abre una visión Y da tips Para entonces Tener a los hijos Insisto Contenidos Y sostenidos En esta experiencia Claro que sí En el sótano En Gandhi En el péndulo También está en Amazon Le fue muy bien en Amazon Ahí tenemos muchísimos lectores Y también los que son De más electrónico Bueno lo pueden también Encontrar en Amazon Y dijiste algo Algo maravilloso Violeta Que si ya estás en el proceso Bueno lo puedes leer Pero si a lo mejor Ya no andas pensando Una de las partes Ya la ando pensando Lo puede leer Y lo puede leer Tanto papá Como mamá Como papá Para los dos Sería maravilloso Que los dos me hacen Esa pregunta Oye Violeta ¿Y qué pasa Si nada más Uno quiere hacerlo Y el otro no? Bueno Uno es suficiente Dos por supuesto Suma muchísimo Pero con uno Por las criaturas Por las criaturas Dicen Pero las criaturas Pero las criaturas Violeta ¿Dónde podemos encontrarte Tus redes Aunque van a estar apareciendo Pero por favor Dinos ¿Dónde te podemos encontrar? Me localizan en Facebook Como Violeta Mago O en mi página Que es www.atelier.com www.aidy.edu.mx Perfecto Pues ya saben Me parece un tema Muy muy interesante Muchas gracias Muy largo Sí Ahí bueno Ahí bueno Sí, sí Yo sé Pero toda la gente Que tenga dudas O que esté pasando Por este procedimiento Pues lean el libro Y si todavía tienen Alguna inquietud Pues busquen a Violeta Por supuesto Y con mucho gusto Ella les va a poder Asesorar Orientar También es para los que Ya están separados Dicen Ya pasamos muchos años Pero sigo teniendo conflictos Claro Mientras no se sane la relación Los conflictos Nos mantienen unidos De manera inconsciente Entonces Por supuesto Con mucho gusto Y al servicio Muchas gracias No, muchas gracias Por venir Y gracias por Pues por pensar en los niños Por pensar En que Un divorcio En paz Y sano Así es Y sano Y sano Que es lo más importante Exacto Te agradezco muchísimo Muchísimas gracias 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 a ustedes dos Y gracias por el programa Y muchísimas gracias a todos Pues gracias 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 Y vamos Gracias a un comercial Pues que bueno que siguen con nosotros En este día de azueto Pero nosotros estamos entreteniéndolos Pues tenemos que hacerlo ¿Verdad? Porque nos encanta Te vamos a platicar de un tema Que nos gusta mucho Bueno no vamos a platicar Más bien nos vienen a invitar A un evento Bien pero bien diferente Pero muy atractivo Para toda la familia Un festival vikingo Y es por eso que está aquí con nosotros Nuestra amiga Mariana ¿Cómo estás Mariana? Bien, bien, bien Muchísimas gracias Y mi amiga Kenia Kenia Yo ya ve que con los hombres No soy tan Tan buena ¿Verdad? Pero cuéntanos sobre Este festival vikingo Que están organizando Para este 24 de octubre De octubre Yo ya no en octubre Ya me regresé De noviembre Bueno pues Valhalla Es un festival nórdico Especialmente vikingo Y este Fue creado por 18 amigos Es musical deportivo Vamos a tener actividades rudas Lanzamiento de hacha Jalar tronco Jalar cuerdas O sea es una serie De actividades deportivas Además vamos a tener 5 bandas Vamos a tener cerveza artesanal Vamos a tener una zona de food trucks Una zona donde puedes comprar cosas Como pulseras Te pueden hacer tatuajes Este trenzados vikingos O sea vamos a tener muchísimas cosas Para toda la familia O sea ya Kenia ya lo resumió todo Ya sale gracias Pues ya sabe Acompáñenos el 24 de noviembre No de octubre Porque pues ya nos dijo todo Mérame Más desglosadito Vamos a empezar ¿A qué hora empieza este festival? Bueno Las puertas se abren a las 11 de la mañana Y los viking games Empiezan a las 12 del día Los viking games son los que dijo Kenia Que pueden tirar del arco Las cosas rudas Del hacha Del hacha Ahí si están en el otro procedimiento De la cápsula anterior No vayan Si están en lo del divorcio No se metan ni a lo del arco Ni a lo del hacha Pero ¿De dónde nace? Bueno nace de 18 amigos Que queremos crear pues un evento diferente Pero no es este Porque algunos sean nórdicos Sus tradiciones No De hecho no Lo inventaron Lo inventamos nosotros Pues habíamos visto varios festivales Que se dedicaban a esto Pero eran más medievales No tanto vikingos Pero en los cuales la gente no podía participar Entonces se quejaban mucho Porque era solo exhibición Entonces dijimos Vamos a hacer algo Donde se puede incluir la familia Donde puedan incluirse las personas Y entonces nace esto Donde puedan concursar En el rally de las 5 actividades Que ya mencionó Kenia Y el ganador Se puede llevar un viaje todo pagado A la Ribera May ¿Y como familia? Sí No Entonces para dos personas Nada más para dos personas Y aparte tienen que estar bien rudos Y aguantar los 5 retos ¿No? Porque ¿En qué consisten los 5 retos? Ok Más que no Bueno Los 5 retos son los 5 deportes Que hicimos Lanzamiento de hacha Empujar un tronco Jalar la cuerda Una carrera de barriles Tienen que cargar barriles Y una carrera de esposas En las que tienen que ir cargando Ahora sí que la esposa en la espalda Y una serie de obstáculos Ay no Se oye como bien complicadísimo O sea Para ganarte el premio Si tienes que practicar Si tienes una semana Para practicar Pero lo divertido Es que es en familia Convives Te diviertes Juegas Te entretienes Y hace cuánto tiempo Es el primero Sí es nuestra primera edición Ay es el primero Ay que pago Mira yo he ido a otros eventos Como el que mencionaste ¿No? De medievales Son muy bonitos Y a los niños les gustan mucho Pero creo que los vikingos Son sumamente significativos Y muchos niños Lo ubican perfecto Y hasta los adultos ¿No? Y dicen Y les gusta Pieles Las pieles Los cuernos Y supongo que van a vender Todo ese tipo de cosas Como bien dijo Kenia También van a ser trenzados Tatuajes Uy que padre Eso está Original Muy original ¿Y a qué hora termina el evento? A las 7 de la noche O sea Es para que tú llegues a las 11 Y te quedes todo el día ahí Sí O sea sin problema Pues como es familiar Entonces van los niños Se divierten Tomas algo Comer Tomas la cerveza artesana Practican deporte Entonces estás de por completo Sí porque a lo mejor No quieres concursar Porque pues tu condición No es la ¿No? La apta Ni la adecuada Pero si te gusta tirar el arco O quisieras Pues vas y tiras del arco Que te hagan tus trencitas Que te pongan tus tatuajes Eso está Eso está súper 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 bien Me parece Que este tipo de eventos Acercan mucho a la familia Te distraen Son muy diferentes A lo que estamos acostumbrados a hacer Exacto Eso es justo lo que buscábamos Hacer algo como Que no se hiciera todos los fines de semana A la familia Que hicieran algo diferente Totalmente ¿Nos recuerdan otra vez? La fecha, hora, lugar Todo Es el 24 de noviembre De 11 de la mañana A 7 de la noche Sí es en Ciudad Deportiva Magdalena Michuca Campón 8 Puerta 7 Ah perfecto De todas formas Estuvimos viendo ya imágenes Donde vamos a ver un poquito Lo que esperamos Con qué es lo que vamos a encontrar ¿No? Entonces Van a aparecer también sus redes Pero díganos sus redes Por si tienen alguna duda Si no sabían a qué hora O tal Ok En Facebook Nos pueden encontrar como Valhalla Live The Viking Games Y en Instagram Como Valhalla Guión Bajo Fest Padre De 11 a 7 de la noche Te vas Comer rico Escucha música Ah porque hay 5 bandas de rock Sí 5 bandas de rock Tenemos a The Hellish A Lemuria A Licea A Malibú Y a Horizonte Final Ay super bien Pues está bien padre Hasta sales con un vikingo En una de esas En una de esas sales Enamorada de un vikingo Ay que es maravilloso Ya no estuvo Tora Empecé con Thor Y ya ahorita ya Que terminé con un vikingo Dije Ay si voy mija A qué hora llego 11 en punto 11 en punto Oiga pero nos tienen que regalar algo Para la gente que nos está viendo Claro Bueno si nos mandan este Mensaje a nuestras redes sociales Igual les podemos hacer Hacer un descuento del 50% Ay pues ya saben Entonces Marquen a todas Este Y entren a sus redes A las dos primeras personas Ay Una de las dos primeras personas Mariana de verdad Que pusiste un poco No te pusiste bien vikinga Que entren a sus redes Y que digan que quieren ir Y que van Y escriben de parte de Vibra Pues se van a llevar El 50% de descuento Para entrar a este A este festival A este festival vikingo Que está Bueno A mí se me antoja muchísimo Muchísimo Y ustedes ¿De qué la giran ahí? ¿Estamos de organizadoras? ¿O también se van a entrar al reto? No Somos organizadoras Yo estoy encargada exactamente De todas las bandas Y Kenia nos lleva toda la logística Ay míntanse también al reto A ver si es cierto ¿Ya probamos todas las actividades? ¿Sí? Sí, claro Bueno, bueno está bien Entonces sí las vamos a tener que probar Adorada Pues muchas gracias por haber estado con nosotros Y por favor vayan todos a este festival Porque va a estar increíble Y van a conocer Van a comer Van a tomar Van a bailar Van a de todo Y a divertirse principalmente Y en familia En familia que es muy importante Pues muchísimas gracias Gracias Vamos a un corte y regresar Pues vamos a andar muy vikingas Muy rudas Muy sucias Pero para no andar así Y para ya pasar de la barba Y la despeinada Y los cuernos Ya llegó mi querida y adorada Y que queremos Otra adorada Otra Sí Otra Aquí todas somos adoradas Aquí todas somos adoradas Mi querida Sara García ¿Cómo estás? Ay pues muy contenta Muni Y feliz de estar aquí otra vez contigo Y nerviosa Y nerviosa Porque ya estamos a 18 días de nuestro gran Veinticuatro minutos, seis segundos Estamos contando los días Ya después contaremos las horas Este El tiempo Parece que tenemos mucho tiempo Cuando empezamos la preparación de todo esto Y de repente Dice Estamos a 18 días Pero Ay mi querida Sara Tú puedes esto y más Me acuerdo cuando Este Te invitaron al desfile Que fuiste a hacer a Italia O sea ¿Lo preparaste que en una semana? No No tanto Un poquito más Sí fue más Pero Dice como dos Fue como dos Fue como dos semanas Sí Y es que Por ejemplo En esa ocasión Fue complementar la colección Nada más No fue trabajarla toda Y ahorita sí es todo Todo nuevo Y además vamos a presentar más diseños que el año pasado Muritz Mucha grandeza Muchos todos muy guapos Mucho todo Oye pero aquí por ejemplo Camila Que es muy jovencita O sea todas somos muy jovencitas Todas somos así No pasamos ni de los treinta Amiguita amiguita Estamos en el promedio Ajá Sí ahí vamos No pero tú tienes como dos menos Entonces Por ejemplo Ella también Este crees que es un nicho Para este tipo de De colección Que vas a sacar Claro Si tenemos Este dentro de nuestra colección Tenemos diseños Que son muy buenos Para jovencitas Desde los veinte años Inclusive hay chavitas Desde dieciocho Que les puede gustar algo Tiene mucho que ver Como siempre lo digo La personalidad De De cada uno Bueno sobre todo Que aparte de esta edad Que tenemos la gradación Que Que la fiesta de una amiga Que se quiere celebrar Así sus dieciocho Súper padre Vienen hasta las fiestas De navidad Sí Entonces Siempre hay Este ocasiones Para lucir Un diseño espectacular Bonito vestido De grandeza De grandeza Noches de grandeza Vaya Tirsa Oye y como vamos Con esos preparativos Porque ya ven que yo Ya me metí hasta la cocina También en Tirsa Que raro Que raro Porque no sé Si a ti ni te gusta No No Pero dije Ay mira la Sara Pobrecita Sí pobrecita Anda bien Bien atareada Cose y cose Vamos a ayudarle Corti y corte Sí Vamos a ayudarle ¿Cómo van los preparativos? Esta semana El jueves tuvimos Este Una sesión de prueba Con varias de las modelos Hicimos pruebas de maquillaje De peinado De vestuario Eso nos gusta mucho Sí Ay bueno Este ya Ahí es donde empezamos A sentar realmente Todas las ideas Cuáles son las que Nos funcionan más En cuanto a maquillaje Y peinado Por ejemplo Que ya lo vemos Completo con el vestido Y con la modelo Y todo Entonces Pues ahí es donde realmente Va tomando forma Cada pieza Cada elemento Se va integrando Entonces Esa es súper emocionante Pero mira Es que yo aunque ya me metí Hasta la cocina No he visto nada No me ha afectado Ver nada No Vamos a tener otra El jueves Próximo jueves Este también Vamos a hacer Con otras modelos Porque son muchas Ah sí Porque Sí Andas seleccionando Por si andas interesada Adorada ¿Cómo ves? Ahorita pasa la tarjetita Nada más Lo que necesita tener Para Sí Claro Sí Claro A ver Por ejemplo Mi duda ¿No? De cuando es un diseñador Y demás ¿En qué se basan Para hacer sus tendencias? ¿Tienen que estar viendo De otros diseñadores O es algo original Tuya Tu idea Pues yo creo que Tiene mucho que ver Con tu estilo ¿Cómo eres? ¿Puedes tomar inspiración De otros diseñadores? O inclusive Puede ser Que yo En muchas ocasiones No me gusta mucho Ver Este Lo que hay Para ver realmente Que hay algo Dentro de mí Es cuando realmente Salen las ideas originales Cuando no estamos viendo A ver qué hizo Los demás Para yo que pueda hacer Entonces es ahí Cuando entramos Así como Entramos Pero Es muy importante También Este mencionarles Que no nada más Son vestidos de noche O sea El desfile Se va a basar en eso Pero Ya sabes que Tirsa maneja todo Como Línea casual Formal O sea Tenemos Nuestra línea Es muy amplia De hecho Lo que más vendemos Y tengo que decirlo Es nuestra línea casual Formal Porque nos gusta Pero aparte es eso De que he visto Sus modelos Por ejemplo Que hasta en dos piezas Puede ser la de encaje Muy glamurosa Que puedes usarla de noche O hasta con unos jeans Y unas fotos Y ya le hiciste También Y por ejemplo O sea Hablando de tendencias ¿Cuáles son las que se esperan Como este 2019? Bueno Ahorita lo que está Fuertisísimo Son las transparencias Por ejemplo Ay a nosotros Que nos gustan Naras Sí bien Vaporositas Bien vaporositas Todo tipo de transparencias Y fíjate que Curiosamente Como tendencia Lo que hemos visto muchísimo Es el blanco Y el negro Parecía Tiene mucho que ver Cuando vienen las tendencias Tiene mucho que ver En el momento Cómo se encuentra La sociedad En ese momento Qué estado de ánimo Tiene la sociedad Entonces Sí andamos de negro Sí andamos de negro Mija Sí estamos en tendencia Sí vamos a entrar Para el 19 Por eso digo Sí vamos a andar En tendencia Sí vamos a andar En tendencia Porque no va a haber Para nada Sí Curiosamente No hay mucho No hay mucho Colorido O sea Sí Este De repente Los diseñadores Mezclamos algo Pero Pero ha venido Fuertísimo Inclusive Todo lo que vimos Ya De los grandes diseñadores De europeos Vienen negro Blanco Fuertísimo Y los metálicos O sea Los metálicos Es lo que les da El toque Sí De un poquito De Brillo Alegría Glamour Porque ahorita Por ejemplo Está muy de moda Todo lo de Animal Queen Acá como la dorada Como nosotros Mucho lo de piel Me voy a parar Querido Jaime Para que vean El modelito Del día de hoy ¿Verdad? Va y Tirsa Aquí la modelo La modelo Ay Dios Dispensen Este no es de Tirsa Pero para que vean Cómo lo puedes jugar Muy bien Porque esta también La puedes poner Con unos jeans Con unos jeans Sí se te ve Y ser muy bien Más relajada Combinarlo con otros colores O inclusive con un pantalón Mucho más formal Y se sigue Exacto Y te pones un collar Acá más acento Más llamativo Un peinado Para un evento Donde vayas Tipo Exacto Y es el toque De cada quien Y es lo que me gusta Mucho de Tirsa Ustedes que ya también Conocen la marca Y que les gusta Es que Puedes jugar Como bien dijiste Como son dos piezas Puedes jugar Puedes cambiar Y lo puedes usar Porque luego ves Unas cosas Que ¿Quién se las va a poner? Sí Tenemos que encontrar Este Una media ¿No? Donde te vea Así Glamoroso Espectacular Pero Que a la vez Sea usable Sea ponible Para cualquier Un grupo de evento Es otra de las tendencias Fuertísimas Que viene Para este 2019 Y como hemos comentado Varias veces Sara Que también sea Tanto para mujeres Trabajadoras Porque ahora Pues es la mayoría Como para amas de casa Que también les gusta Andar a la moda Cómodas Y como jovencitas Acá como Mikami Que le gusta también Siempre andar bien prendidita Pero que aparte de eso Yo creo de la moda Que ya no es de edad Esa blusa es para una señora No Ya no Ahora la señora No sé si todo No o sea Tú es como la combinación O sea Aquí te ibas a poner Y ajustarlo un poco Pues a lo que va a ser A tu estilo Y a tu tipo de cuerpo Y eso pero si te das cuenta Están unidos Ya todo está Este Tan abierto Tan 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 pechado Tan patucar Este Mujeres de Arriba de los cuarenta Y arriba de los cincuenta Y hasta más Podemos usar escotes Y cosas Ay no sé Déjame llego a ese edad Y luego te cuento Las jovencitas Me han dicho Me han dicho Ella es lo que había visto En su experiencia De como diseñadora Y las jovencitas A veces les gusta Estar mucho más Tapadas O sea Son las recatadas Sí Sí Pues me grabé Acá traemos el escote Bien pegaditas Y Camila Sí de pantalón aguado Oye Sí Qué padre Pero es tan padre Ahorita ya todo es este Eh Tan Tan amplio Las gamas De De Tanto maneras De De vestir Y estilos Que cualquiera puede usar Cualquier estilo Y aparte de las telas ¿No? También Eso me encanta Porque nada más Te decían antes No la piel nada más Se usa en otoño o invierno Y lo guardas para primavera Y ahora no Te vale Lo puedes usar a primavera Están los shorts Porque ni siquiera Ni siquiera te da mucho Por ejemplo Esta que tengo Tiene este Como piel adelante Pero algodón atrás ¿No? De algodón Exacto Entonces Ya no importa De que si sea otoño Sí Al principio Era primavera Por ejemplo Es el calor tremendo Primavera-verano Este ¿Cómo vamos a poner algo de eso? Pues que crees que sí Exactamente Sí Aún así Está padrísimo Sí Porque usas tu ropa todo el año Todo el año Todo campechan Exacto Exactamente Además dabas mezclando Y combinando de acuerdo A lo que está Sí O los colores de la temporada Accesores de la temporada Oye Mi Sara Dinos tus redes Aunque van a estar apareciendo Dinos ¿Qué te falta? O sea Para si hay modelos Que todavía quieren participar Todavía pueden participar Todavía pueden acercarse Todavía tenemos uno El próximo jueves Ya estamos muy cerca Pero Este Inclusive el siguiente La siguiente semana También vamos a tener otro Quien le interese Puede enviarnos Todos sus datos Fotos Al correo Tirsamodacreativa Arroba gmail Punto com O nos puede buscar Por medio de nuestras Redes sociales Que es Facebook Tirsamodacreativa Instagram También Tirsamodacreativa O inclusive aquí por medio De las redes De Vibra Con mucho gusto La canalizamos acá Con la señorita Diseñadora ¿Verdad? Y entren a sus A sus redes Aquí de mi querida Tirsam Porque está la nueva colección Que está ahorita En temporada Entren Vean Hagan su pedido Llévelo Llévelo Porque está divino Ya viene Este Diciembre Lleno de fiestas Pues empieza la vacación Y a disfrutar Sí Muchas gracias Mi querida Sara Pues entonces Este Ya saben Anotaron A dónde tienen que mandar Su solicitud Para ir al casita Hay una cita Ya hay cita Ya hay cita Para ir al casita Ya tenemos cita Pues entonces Nos vemos en la próxima semana A ver cómo nos fue Sí, ya les platicaré En la próxima semana Les traeremos algunos avances De De todas nuestras preparaciones Para el desfile Sí, sí queremos Muchas gracias Y gracias por estos lindos modelitos De mi Sara Va y Tirsam Regresamos Pues ya regresamos Y muy de la mano De con nuestra querida Sara Y la moda Y todo esto Quisimos invitar A nuestra amiga Liz Duke ¿Cómo estás Liz? Muy bien Muchas gracias Por la invitación Estoy muy contenta De estar con ustedes Y pues vamos a seguir hablando De temas de moda Pero de imagen Exacto Y que nos encanta Que nos fascina Nos fascina Entonces podemos quedarnos aquí Bueno Liz, tú te dedicas A ser personal shopper ¿No? Así es Tengo 15 años Siendo personal shopper En México Soy de las pioneras Que han trabajado Sobre el tema de la imagen Pero que más aparte Te llevo a las tiendas Exacto Porque mucha gente Que nos ve A lo mejor no sabe ¿Qué es lo que hace Un personal shopper? Un personal shopper Es un asesor de imagen Que detecta Por supuesto Tus objetivos Primero antes que nada A que te dedicas Tus labores profesionales O personales Tiempo libre De ahí Conoce tus diagnósticos Tipo de cuerpo Colorimetría Y por supuesto Tu estilo Y con esa información Nos lanzamos A las tiendas Y buscamos Las prendas perfectas Para ti Ah, pero O sea, tú vas con ellas O tú le recomiendas O sea, por ejemplo Yo quiero contratarte O sea Oye Liz Fíjate que ando Un poquito maldita Del arreglo personal ¿Verdad? Pero necesito que me ayudes ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo empieza? ¿Una entrevista? ¿O cómo es? ¿Cómo funciona? Exacto Justo empieza con un primer contacto Es una entrevista En la cual vamos a platicar ¿Cuál es justo Son tus actividades? Ah, vale Y sobre todo ¿Qué es lo que deseas proyectar? Ok Es muy importante Conocer Cómo quieres ser percibida Por las personas Si gustas Tener una imagen Más accesible O más empoderada O más No sé Digamos femenina O sea Hay varias maneras De proyectar De acuerdo a nuestros objetivos Y inclusive pueden ser diferentes En mi vida profesional Quiero proyectar Ciertos lineamientos Porque soy jefa Porque tengo un equipo A mi cargo Entonces quiero dar una línea Mucho más Tal vez profesional O mucho más Digamos A veces estricta O severa Ok Y en mi tiempo libre Me quiero ver Accesible Guapa Y si puedes jugar Con estos dos Completamente Pero qué tanto Debería de tener Uno como mujer En su closet Como dices Por ejemplo A mí me gusta Estar en el trabajo Muy seria Este Yo soy el El saquito La camisa Pero por ejemplo Llega el fin de semana Quiero la diversión Y si me gusta Destramparme A la mano Me gusta que la minifalda El body ¿Qué tanto Debe de tener Uno como mujer? Depende De tu carácter ¿O debes de tener Uno para cada ocasión? ¿O cómo es? Qué buen punto de histérica Porque justo el closet Es un espacio En donde a veces Parece una ensalada Y tenemos un poquito De todo Que está bien tener Un closet versátil Por supuesto que sí Pero con una línea Y la línea Nos lo da el estilo Para que no demos Esos bandazos De repente Estoy toda tapada Parece una monja Y de repente El fin de semana Ya salí Y bueno Entonces a ver ¿Qué pasa? No es la misma persona La que estoy viendo En el súper Que la que estoy viendo En el trabajo Por eso hay muchos ejecutivos Y sobre todo Mis amigos Que trabajan En el mundo corporativo Que de repente Dan esos bandazos Cuidan muchísimo Su imagen empresarial Y su look De lunes a viernes Es impecable Pero no te lo encuentres En un centro comercial Porque hasta apenas Porque es como La playera O el pants Exactamente Ese pants Que era rojo Y se ve rosa Entonces ¿Qué pasó? En ese brillo La playera De una carrera Exactamente Entonces Esa es la línea Que nosotros Como asesores de imagen Ayudamos a que el cliente La tenga clara Para que justo Al identificar Lo que uno es Sobre la esencia Trabajamos sobre la esencia Que es algo muy lindo Tiene que ver Tus gustos personales Tiene que ver Tu estilo de vida Tiene que ver tus objetivos ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? ¿O qué eres ya? Entonces Es decir Si soy el jefe Si soy una persona Que quiere aspirar A una dirección O tengo una vida social Muy intensa O sea Sobre de esos elementos Vamos analizando puntualmente Y buscamos una línea Para que no haya Diferentes personas En ese clóset Una sola Pero es que Eso está maravilloso Te voy a decir ¿Por qué Liz? Porque siento Que eres como una psicóloga Por así decirte Oye Liz Es que sabes que Hoy tengo un evento De tal Pero no sé Cómo tengo que ir ¿Cuál es una? Porque también ¿Cuál es la regla? Por ejemplo Voy a un evento Que es más serio O que tiene ciertos Protocolos Entonces tú también Nos ayudas en eso Completamente Y justo ese tema Que tiene que ver Con los protocolos Hay personas Que de repente Les molesta Que dicen Ay es que dice Que es formal Pero yo no quiero ir formal Entonces bueno A ver Vamos a entender primero Que es una cortesía Que una persona Nos invite Que viene de nuestra parte El respetar el código Es educación Qué importante punto tocaste Porque justo Es como A ver Esta boda Nos invitan Y es boda Código de vestimenta Blanco Entonces Eso puede ser como diciendo Ay tengo que ir de blanco Una boda En otra ocasión Puede ser una grosería Entonces los códigos Se tienen que adaptar Y es algo muy importante Que saber Acatarlos Es educación Entonces Si la boda Me dice blanco Y yo quiero ir de negro Pues estoy faltando Al respeto al código Y estoy siendo De alguna manera Rebelde Inadaptado Incomprendido Y eso Lo va a recibir Las personas Como Qué grosería Como una agresión Y va a ser El lunar de la fiesta Sí Aparte Y para mal Para mal Nosotros debemos ser El lunar Pero para bien O sea El que Que hablen de ti Pero para bien Exactamente Oye Liz Y por ejemplo ¿Cuánto tiempo dura Toda esta asesoría? O sea ¿Hay un tiempo? ¿Cómo es este procedimiento? Fíjate que comentaste Como una especie de psicóloga Pero más allá Somos como un coach Ok Entonces Estos servicios de coaching De imagen Lo arrancamos Y avanzamos Entonces Puede ser desde Proyectos que lleven Cuatro sesiones Y en cuatro sesiones Ya empezamos a ver Cambios de implementación En la conducta De compra Porque nosotros Vamos exactamente Al momento En las tiendas Donde sacamos La tarjeta de crédito Porque estamos enamorados De una prenda O de unos zapatos O de algo Que sentimos Que maravilla Pero tal vez En el closet Tenemos tres o cuatro Prendas iguales Y ahí es donde yo Pongo Que ni nos ponemos Entonces El servicio de coaching De imagen Revisa tu closet O sea También hacemos Una cita en el closet Hacemos una auditoría Literal En donde revisamos Y hacemos una lista Como vamos a comprar La despensa Con una lista Y no nos volvemos locos Comprando de todo Ahora en el buen fin Que también eso Era importante Gobernarse Queridos Porque salimos A las compras Como en serio O sea Sin control Creo que se voy a ocupar El servicio Pero también nos vienes A presumir Algo que no es presumir Te lo mereces Porque eres Una persona Sumamente profesional Lo demuestras Y te dieron El premio nacional De excelencia profesional Por este personal Chopper Este chopper Que eres Liz Pues sí La verdad Muchas felicidades Muchas gracias Fue un logro De este año maravilloso Que les vengo A compartir Y pues justo Pues es esto Hay que creer En la figura Del personal Chopper Hacemos falta En México Sí Porque ¿Cuántos hay? Somos muy pocos Los que nos dedicamos No, pero hay algunos Que sí creen Que son El estilista Al que vas Ya se cree Y te quiere Profesional Alguien como Liz Que te va a decir De De pi a pa Y lo que me gusta Es porque hay veces Que a lo mejor Alguna amiga O algún familiar Le dices Oye, ¿Cómo se me ve? Ay, te ves súper bien Y te ves muy mal Sí El personal chopper No es tu amigo No El personal chopper Es un Si te conoce Exactamente Es un empleado Por así decir Completamente Es una persona Que está a tu servicio Para que tú puedas Proyectar exactamente Lo que deseas Que la gente Perciba de ti Pero mija Imagínate Qué padre adorada Porque si quieres Algún puesto Te puede O sea, te ayuda Totalmente O sea, qué importante Es todo Es un todo Son tus conocimientos Pero también Lo que reflejas Claro Y es un tema Sumamente injusto Si lo vemos también Detrás de lo que hay En la imagen La imagen puede ser Percibida como algo Frívolo Como algo que tienes Que tener tal vez Mucho dinero Para producirte Y no, señores Se trata de comprar bien Nada de logos Nada de marcas expuestas Se trata de tener Buenas prendas En tu closet Que combinen Y aparte como dicen Menos es más Así es Y entender las definiciones De los códigos Los códigos ejecutivos Deben de ser adecuados A tus objetivos profesionales Lo que nos queda Cada quien Exacto Dices, qué maravilla Por favor, dinos Donde te podemos encontrar Danos tus redes Donde te buscamos Donde te contratamos Con mucho gusto Muchas gracias Queridas Pues estoy en Instagram Liz.duk Y pues mis redes sociales Todas son LizDuc Ahí me pueden mandar Un mensaje Y bueno Pues si gustan También en imagen Arroba LizDuc.com Nos pueden mandar Un mensaje Y pues con gusto Mi equipo Te contacta Para que justo Llevemos la gestión De tu imagen personal Pues yo creo Que este tema Nos da para más Lamentablemente Se nos acabó el tiempo Muchísimas felicidades Pero esperemos que no sea La última vez que vengas Ay, ojalá que no Me encantó Y otro día podemos hablar De tendencias Exactamente Que vamos Y invitamos a Sara También, ¿no? Para que acá hagamos La chorcha Y la gente Y la gente se puede enterar Exactamente Y aprender Y que puede aprender Al final hay que enseñar A la gente A que es con muy pocas prendas Hay que hacer muchas looks Entonces esa es la parte De compras inteligentes Ese es mi hashtag Ah, pues muy bien Muchísimas felicidades Por este premio Bien merecido Liz Y nos vemos pronto Entonces Claro que sí Querida Es un placer No, al contrario Nos vamos a un corte Y regresamos Muy, muy bien Estamos de regreso En esta sección Que es la más importante La sección Más vista Más Gustada Por todos ustedes En este programa Que es Vibra tu día Comunira Es la sección Del juguetillo La sección legal La sección Donde hablamos De diferentes temas Polémicos Políticos De derechos Y temas muy importantes Con ellos Siempre nos acompaña aquí Nuestro buen amigo Joaquín Bustamante Que siempre nos hace Los honores de platicar Con nosotros Todo este tipo de temas Bienvenido aquí Muchísimas gracias Mi querido Héctor Qué barro Qué introducción Toda más espectacular Acabas de dejar Y sabes Que se me olvidó Platicar Que es el programa De Vibra tu día Comunira Sin Munira En esta sección Como siempre Que la vez pasada Nos sorprendió Sí Yo pensé Que era como una imagen Que habían puesto Algo Pero que se quiso Enganchar de nuestro rating Es que Necesita un poquito Subir el rating Entonces por eso Por eso Se dio esa parte Pero bueno Vamos a platicar El día de hoy Acerca de este tema Tan importante Que tiene que ver Con el plan De paz Y seguridad Que ya Implementó Por así decirlo El actual Presidente electo Es Andrés Manuel López Obrador Es un plan Que a todos Nos ha llamado Mucho la atención Porque engloba Muchas cosas Se engloba A muchas instituciones A muchas Digamos Muchas personas Y bueno Sí quisiera Que tú nos digas Cuál es tu percepción En torno a ello Porque yo he escuchado En las calles Que no están de acuerdo Con que El poder Se lo puedan dar A la Secretaría De la Defensa Nacional Cuando realmente Pues hay Diferencia Entre La Secretaría De Seguridad Pública La Secretaría De la Defensa Nacional Y demás Y que Puede darse O puede acabar Todo esto En un golpe De estado Hasta militar Digo No es que los quiera Tratar de asustar Pero Puede tratarse De ver Una cuestión así O tú ¿Qué piensas? Soy muy radical No pues digo Yo creo que Si te fuiste Muy exagerado Ahora sí Mi querido Héctor ¿Cómo que un golpe O todo o nada No, no, no No, nada que ver Eso con la realidad Que marca la historia De nuestro país O sea Pero si me dejas De platicar un poquito Del plan De paz y seguridad ¿Te acuerdas de una persona Que se llamaba Francisco I. Madero? Sí ¿Él no hubo un golpe De estado militar? Como tal Desde No No lo hubo No O sea Los historiadores Se equivocan No, no, no Eso fue otra época Otros tiempos Tiempos que no vivimos Actualmente Y se ha luchado Se ha luchado En este país Se ha luchado Sí pasó por esa parte Héctor Se ha luchado por recuperar La paz Y la tranquilidad De la sociedad Yo creo que Este evento Que se celebró La semana pasada Donde presenta El equipo De transición Del presidente Electo Andrés Manuel López Obrador El plan De paz Y seguridad Como bien lo acabas ¿Quiénes lo acompañan A este plan? Bueno Las personas que resaltan Aquí es Alfonso Durazo El próximo secretario De seguridad pública Recuerda que Actualmente Se llama Comisión Nacional De seguridad Está inmerso En la Secretaría De Gobernación Pero A raíz de una reforma Que se está realizando Vuelve la Secretaría De seguridad pública Que es civil Como tan Civilmente hablando Claro La Secretaría de Seguridad Pública Federal Cabe resaltar Es la que encabezará Esta estrategia Y Los rumores Que se escuchan O la falta De información Respecto a que La Secretaría De la Defensa Nacional Va a tener El control total De la seguridad Pública En nuestro país Es totalmente falso Totalmente falso Este plan De paz Y seguridad Presenta precisamente Estos aspectos La Secretaría De la Defensa Nacional Va a estar involucrada En el proceso De creación De la Guardia Nacional Este proceso De creación Si bien es cierto No existe Materialmente hablando En nuestro país Existe en la ley Como tú bien Lo sabes Como buen Abogado Que tú eres Y lo hemos visto Hasta en otros países Donde ha tenido Que intervenir También La intervención Que tuvo El próximo secretario De la Defensa Nacional Respecto a Cómo se va a crear La Guardia Nacional Es la parte Que llama La atención Es la primera vez En la historia De nuestro país La historia reciente Cabe resaltar Donde la creación Y el mando Va a estar Por parte Materializado Por parte De la Secretaría De la Defensa Nacional La Secretaría De la Defensa Nacional Para crear La Policía Federal Preventiva Para crear La Policía Federal Para crear La Gendarmería Aportaba Cierta cantidad De efectivos Para poderlo realizar Y se los entregaba Prácticamente Al mando civil En esta ocasión Pareciera ser Que no va a ser así Lo menciona El próximo secretario De la Defensa Que lo que Pretenden hacer Es en tres fases La primer fase Es con efectivos De la Policía Militar Del Ejército De la Policía Naval De la Secretaría De Marina Y de la Policía Federal Se van a juntar O tratar de juntar 50 mil efectivos Estos 50 mil efectivos Es la primer fase Para no dejar ¿Quién los va a capacitar? Descubierto Bueno, ellos ya tienen Una capacitación ahorita Ellos ya son policías Militares del Ejército Son policías navales De la Armada Y son policías federales Ellos ya cuentan Con una capacitación Como tal Pero Digo Esta es la primera fase La segunda fase Ya es cuando Van a reclutar A personas Que quieran Agregarse A estas fuerzas De las mismas Tres fuerzas armadas Que acabamos de hablar Del Ejército De la Marina Y de la Policía Federal Y la tercera fase Es cuando ya involucran A la juventud mexicana De inscribirse A este proceso Se supone Que se va a esperar Tres años Que pasen tres años Para que llegue A esta tercera fase Yo creo que es un plan viable El plan En sus ocho puntos Que menciona La verdad es muy interesante Porque aparte Inicia en el primer punto Con la parte De la corrupción Que es la parte Que más lastima Es el punto Número uno De este O sea los civiles Digamos son los que Si han aportado Más a la corrupción Y por eso ha fallado Los sistemas de seguridad Si Eso No hay tele de juicio Respecto a este Tema Mi querido Héctor Lo que si Creo que es Un pendiente Que no veo En el plan Es Que no se ataca A los estados A las entidades Federativas Este gran pendiente De estas policías Es donde no se está Atendiendo Cuando menos hasta ahorita Y falta Que los gobernadores Se pongan la camiseta Y que el próximo Presidente de la república Los haga Y los obligue A ponerse la camiseta Porque Es increíble Que hayan descuidado Tanto A las policías estatales Y a las policías municipales Y que tengan que Otra vez Salir al rescate Un cuerpo De seguridad En nuestro país Que se ha mantenido Si bien es cierto Se ha vulnerado Por hacer funciones Que no le corresponden Y que no quieren hacer Por cierto Que no quieren hacer Estas funciones De policía Pero bueno Alguien tiene que hacer Este trabajo No se puede dejar Al país Sin esta garantía De seguridad Esta guardia nacional No estaría Digamos que Contraviniendo La misma ley De seguridad interior Que ya se declaró Inconstitucional La ley de seguridad interior Pero En cierta forma Viene a cubrirlo En mismos aspectos El justificar Que Gente Militar Va a estar En las calles Y va a hacer Cuestiones de seguridad Lo cual veo Muy bien O sea ¿Por qué? Porque están capacitados Porque no se van a prestar La corrupción Por miles de cosas Pero si creo Que Este A lo mejor Y Se van a sentir Ofendidos En cuanto a Que están vulnerando O están invadiendo Su esfera La policía estatal O la policía municipal Son una estrategia Diferente La La ley de seguridad interior Fue creada En base A los Que se creía En su momento Era lo necesario ¿No? Tendrá que Hacerse Los organismos O las herramientas Jurídicas necesarias Para proteger La actuación De las fuerzas armadas En este caso Ahora Si es preciso Mencionar Que las policías Militares No tienen Formación de guerra Eso es importante Que Por ahí Tienen Algunos Civiles Esta duda ¿No? ¿Cómo van a meter A la policía Al ejército A las calles? Sí, pero no tienen Formación de guerra Como si lo tienen Otras armas Dentro del ejército La infantería La caballería La arma blindada Y los zapadores Y la artillería La policía militar No tiene esta formación Tiene una formación Muy específica Que se va a aprovechar En esta próxima Sección Tú lo ves bien Que esté de esta parte La verdad es que No veo otra opción No hay otra opción Es lo mejor Y está bien pensado Yo creo que se debe iniciar Y van a iniciar Con mucha fuerza Bien Pues bueno Ya lo escucharon todos Aquí está la munirita Y aparte Trajo Visitas a la mejor sección Del programa Pura modelo Se quieren colgar Del rating Se quieren colgar Del rating Aquí sí vale la pena Sí vale la pena Bienvenidas a esta sección Oye qué interesante El tema Joaquín De veras que creo que sí Sí está un poco complicado ¿No? Pues sí Realmente es lo que Más lastima a la sociedad Actualmente Y necesitamos un México seguro Para que sea un México Ordenado Y solo en beneficio De las nuevas generaciones Exactamente Estamos en cuenta regresiva Ahora sí Ya estamos próximos A que llegue La toma de posesión Del presidente electo Para ser ya el presidente Constitucional Investido Con su cargo Total y absoluto Pero nos va a ir bien Tenemos que pensar positivos Si al presidente le va bien A México le va bien Tenemos que tener buena vibra A todos Como dice El programa Porque juntos Creo que somos más Y somos más los buenos Que los malos En beneficio de todos Y de todas ellas Como tal Pues ya se nos acabó El tiempo Lamentablemente Por eso quisimos venir Toda la banda Todas las bellezas De su sección maravillosa Y de su sección Que ya hay más rating Por cierto Son más que bienvenidas Siempre a esta sección Muchísimas gracias Por acompañarnos Un día más De este su programa Gracias Erika Gracias Adorada Gracias mi querida Cami Gracias Pulguillas Preciosas por venir Gracias a la producción Por ser posible el mismo Obviamente A nuestro querido Joaquín A Tripti Y a todo el equipo Que está de puente Ojalá que regresen ardidos Que no Que el sol Les haya quemado mucho Acuérdate que voy a cobrar Ahí Hay que cobrarle A la de ir ahí ¿Verdad? Pero ya ahí luego Te arreglas con ella Y muchísimas gracias A todos por dejarnos Entrar un día más A su casa Síganos viendo Continúen Entrando a nuestras redes Porque les encanta Siempre hay muchas Muchas sorpresas Muchas gracias equipo Y nos vemos El próximo Lunes O la próxima semana Gracias Muchas gracias Salud Bye Bye Cadena Internacional Presento Subtitulado Subtitulado